Capturado alias Ricardo Cabecilla Delgador Dagoberto Ramos por el delito de terrorismo y concierto para delinquir, el sujeto habría participado en el retén ilegal llevado a cabo el pasado 26 de marzo en el sector del Palo Alto, Caloto, donde fue secuestrado y posteriormente ha asesinado el señor Mario Fernando Herrera, funcionario del CTI de la Fiscalía. El detenido también es el responsable, presuntamente, del atentado terrorista el pasado 6 de abril en la Hacienda Emperatriz, donde resultaron heridos tres policías. Aquí la información. La seccional de investigación criminal de la Policía Nacional se logra establecer, dar esta captura, una captura muy importante, alias Ricardo. Alias Ricardo es una persona que, de acuerdo a informaciones por fuentes humanas, participó en el retén ilegal, donde secuestran y ultiman a nuestro funcionario del CTI. Igualmente participó en días pasados en el ataque terrorista al personal acantonado de la Policía Nacional en la Hacienda La Emperatriz. Esta persona, luego de ejecutar esta acción, sale nubia en un vehículo, tiene un accidente y nosotros tuvimos información privilegiada que nos permitió conocer que esta persona iba a salir hacia el municipio de Jamondí. Tiene orden de captura por terrorismo y concierto para delinquir. Se conoce que puede ser cabecilla de una comisión de la Goberto Ramos, que tiene injerencia en la vereda Pajarito del municipio de Galoto. Está en investigación, conocemos que participó en estas dos acciones que acabo de mencionar, por lo menos queda en evidencia a través de álbum fotográfico que hizo parte del personal que realizó el retén ilegal y que secuestra al miembro del CTI, que posteriormente resulta ultimado. Es lo que se conoce, el resto de informaciones se conocerán a través del trabajo investigativo que seguirá adelantando nuestra Fiscalía General de la Nación y nuestros investigadores de la Policía Nacional.